Muy buenas tardes amigos, nos encontramos en la Alianza Francesa de Prado, donde hace unos minutos acaba de finalizar la conferencia de prensa por el quinto mes de la cultura francesa en Cuba, en La Habana, que se va a realizar del 18 al 31 de mayo. Tengo aquí a mi lado a la agregada cultural de esta embajada, la embajada de Francia aquí en Cuba. Bienvenida a esta transmisión en vivo en Radio Cadena Habana. Este programa que va a durar varios días, va a tener el plato fuerte, va a ser la televisión cubana, el canal multivisión, luego se va a sumar el canal educativo, canal clave y cuavisión. Sabemos, como ustedes adelantaban, que es un programa bien cargado, donde abarcan las artes francesas que van a ser llevadas a la televisión cubana. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, ante todo le quiero agradecer la invitación para presentar este evento, que si bien sabe que normalmente se presenta cada año en el mes de mayo de manera presencial, en los teatros y todos los espacios culturales. Y si bien tuvimos que cancelar la edición 2020 el año pasado, no queríamos dejar pasar otro año sin que la comunidad cubana pueda vivir y compartir las artes y la cultura de Francia. Así que decidimos adaptar la propuesta y proponer un amplio programa cultural y artístico a la televisión cubana. La idea es cómo reproducir el festival, pero en la pantalla, en la pequeña pantalla. Este programa consta de 24 filmes en total, con 11 documentales, 10 espectáculos filmados y 3 películas de cine, durante más de dos semanas en cuatro canales de la televisión cubana. Y bueno, ustedes adelantaban también que va a ser un programa que va a tener presentaciones para niños, va a tener ópera, va a tener circo, danza contemporánea, momentos que no se pueden perder. Exactamente, que son muy exclusivos e inéditos en Cuba, como en muchos países del mundo, ya que son espectáculos que tuvieron lugar en Francia, frente a un público francés hace un poco más de un año. Efectivamente, en los espectáculos filmados hay dos obras de teatro para niños, Cenicienta y Pinocho, con nuevas puestas en escena muy contemporáneas de un gran dramaturgo francés que se llama Joël Pongrat. Está la ópera de Carmen, filmada en la ópera de Renes en Francia. Hay una propuesta de danza contemporánea de Philippe de Cuflé, que sabe muy bien mezclar con toques de humor el circo, la danza y el teatro. Hay otro espectáculo de danza urbana, que es un festival anual que se presenta en Francia, y, bueno, mucho más, conciertos de música actual, con cuatro conciertos, de grupos jóvenes de rock, pop, variedad, y también un grupo de la escena francesa como mítico, ¿no? Catherine Rangé, quien canta a los Rita Mitsuko. Esta quinta edición del mes de la cultura francesa va a estar dedicada también a los 70 años de la presencia de la alianza francesa en Cuba. Ahora, vaya, son muchas las amistades que han estudiado en este centro y de momento olvide su nombre. Entonces, ¿qué, desde el punto de vista social y cultural, la importancia de este centro para aprender de las artes de la sociedad y de la cultura francesa? Este centro, que tiene ya muchos meses cerrados por la situación sanitaria, bueno, le quisimos, obviamente, dar una importancia, sobre todo este año, que cumple los 70 años de presencia en La Habana, es la alianza francesa de La Habana. Sí, es una manera de conservar y retomar el vínculo primero cultural, ya que la alianza francesa tiene dos objetivos, que es promover la cultura y el idioma francés. Y al mismo momento que estamos promoviendo el mes de la cultura francesa dedicado a los 70 años de la alianza, se está lanzando en la plataforma, en las redes sociales de la alianza, pequeños cursos en línea para retomar contacto con los estudiantes y no perder las ganas de aprender el idioma. Y bueno, para cumplir los dos principios, valores, en una época muy complicada todavía hoy. Y es por eso también que en el programa que va a pasar en la televisión cubana, la alianza francesa hizo un pequeño corto sobre una publicación que se llama Las Letras Francesas Cuba-Francia, que es una publicación digital que se va a promover muy aproximadamente con fotos, videos que se pueden consultar en línea, sobre todos los lazos culturales y artísticos que existen entre los dos países y en los que la alianza francesa tiene su importancia. Bueno, pues desde aquí, desde esta transmisión en vivo, ahora mismo aconsejamos a buscar las redes sociales de la alianza francesa para que tengan contacto nuevamente, aunque sea virtual, con el idioma, con la cultura francesa. Hacen un trabajo maravilloso aquí en La Habana y bendecidos sean estos 70 años. Entonces, a usted que nos está viendo ahora mismo, pues disfrute por la televisión cubana. Reiteramos los canales Multivisión, Cubavisión, Canal Educativo y Canal Clave, el más musical de la señal. Entonces, del 18 al 31 de mayo, quinta edición del mes de la cultura francesa en Cuba, para su disfrute. A usted le agradezco mucho este tiempo que nos ha dedicado a nosotros. Muchas gracias a usted.